saludo familia gracias por sintonizar a otro episodio de la mogoya en el día de hoy voy a estar cubriendo el tema del conflicto entre israel y el pueblo de palestina aunque hay un tema bien complejo bien sensitivo ha conmovido a millones de personas alrededor del mundo incluyéndome especialmente por la muerte de niños y niñas inocentes no que en nada han influido en este conflicto antes de proceder me gustaría ofrecer varios segundos de silencio no para todas esas familias que han perdido sus seres queridos ok en este episodio le voy a hacer una breve presentación de algunos términos que entiendo que pueden confundir no a las masas especialmente cuando los medios de comunicación lo utilizan para confundir desinformar etcétera este tema puede ser uno bien complejo dado a que lleva mucho tiempo desarrollándose no esto no comenzó ayer esto no comenzó la semana pasada ni el 7 de octubre cuando la organización política militar jamás ataca al estado de israel ok quiero entrar también en el tema del terrorismo qué significa quiénes son los terroristas realmente si es jamás y el estado de israel aquí hay muchas opiniones y yo tengo la mía llevo mucho tiempo siguiendo el tema dado a que creo la liberación nacional de todo país y la única constante en mí siempre ha sido abogar por toda esa gente inocente que ha perdido sus seres queridos no es algo bien fuerte y que para mí no creo que sea un tema más simple dado a que creo que es multifactorial porque esto no es tan simple como disputas por religiones disputa por territorio o el estado de israel tratando de suprimir no la liberación nacional de palestina y que se cree un estado palestino oficialmente aquí hay varios países en el mundo no que reconocen a palestina como un país soberano e independiente como también la mayoría de los países del mundo reconocen a israel como un estado pero no hay un consenso mundial para ambas partes y obviamente hay un porqué por eso quiero también entrar un análisis de lo que puede suceder porque al eeuu estar envuelto no eeuu siendo un imperio al estar envuelto en esta situación uno rápido tiene que pensar en recursos naturales no pero ese no es el tema central en esto lo que aquí el tema central es que han culpado a jamás como una organización terrorista y atacó a israel el 7 de octubre y aquí comenzó la situación en la disputa pero eso no es así este esto lleva mucho tiempo en desarrollo creo que es importante no entrar en esos acontecimientos históricos para explicar bien lo que está sucediendo y usted cae en sus propias conclusiones yo me he tardado en publicar este episodio en hacerlo también porque me gusta tomar el tiempo de analizar lo que está pasando quizás atar cabo no si algo tengo bueno es que sea atar cabo y no veo esto como un tema tan simple no me gusta tirar como el papagayo tampoco no y no me gusta ser manipulado por terceros ni por los medios de comunicación masivo que bastante que desinforman así que quiero comenzar antes que nada con algunas definiciones ok para que no haya ningún tipo de confusión y en este caso me gustaría definir lo que es país ok tengo aquí varias definiciones según la real academia española y el diccionario oxford y estas indican de que país es un territorio constituido en estado soberano y también indica de que país es un territorio con características geográficas y culturales propias que puede constituir una entidad política dentro de un estado y por último comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios que es soberana independiente políticamente de otras comunidades ok ahí pueden ver que país es considerado un territorio libre y soberano ok donde yo provengo de la isla de puerto rico no la podemos considerar como país aunque se menciona mucho como país en conversaciones no comunes y corrientes pero un país es un territorio libre y soberano y por ende al puerto rico todavía estar bajo el yugo colonial no lo podemos considerar como país continúo ok definiciones de estado según la real academia española país soberano reconocido como tal en el orden internacional asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios forma de organización política dotada de poder soberano e independiente que integra la población de un territorio y también significa conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano ok si usted conoce un poco de la historia de puerto rico entiende que actualmente existe lo que se llama estado libre asociado de puerto rico es una decoración para disfrazar obviamente la colonización actual procedo ahora con la definición de nación nación significa conjunto de habitantes de un país regido por el mismo gobierno y conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común ok según esa definición obviamente la nación puerto rico existe la nación palestina existe israel está tratando de crear eso no y digo tratando porque hay muchas diferencias entre ellos como también lo ha habido en palestina pero israel es un caso especial porque si usted ha estado pendiente a las noticias y pendiente a las redes sociales las personas que están protestando contra el estado de israel mencionan mucho los sionistas o el sionismo pero que es eso no eso es algo que tenemos que entrar a analizar porque creo que cuando uno entiende el origen de algún movimiento va a entender el porqué de las cosas ok pero el judaísmo como tal como religión tiene sus diferentes ramas no que están los judíos ortodoxos los judíos ultra ortodoxos los reformistas los reconstruccionistas hay varias ramas no del judaísmo como tal pero el sionismo será realmente otra rama de la religión judía o será simplemente un movimiento político entonces me tomé la tarea de entrar a la enciclopedia británica para ver qué menciona sobre el sionismo como tal estamos hablando de una enciclopedia que cuando uno la lee bien ve cómo critica el mundo árabe no de forma negativa pero la estoy utilizando para ver si mencionaba algún tipo de práctica religiosa dentro del judaísmo ok así que según la enciclopedia británica el sionismo es un movimiento nacionalista judío que busca establecer un estado judío en palestina se originó en europa del este y central a finales del siglo 19 y se hicieron intentos para fomentar el retorno judío a palestina en los siglos 16 y 17 y más tarde el movimiento a escala promovió la asimilación judía en la cultura occidental en el siglo 19 las poblaciones cristianas europeas mantuvieron viva la idea del retorno judío a palestina y theater herzl un periodista austríaco desempeñó un papel crucial al darle una dimensión política al sionismo en 1897 se convocó el primer congreso sionista en basilea suiza estableciendo el programa de basilea con el objetivo de crear una patria judía en palestina el centro del movimiento estuvo en viena porque como pueden ver ahí no hay ninguna mención de alguna práctica religiosa si mencionan judío porque ha sido una religión que ha calado tanto la cultura de las personas que la practican que a veces uno describe no a una gente o a una cultura como judía cuando realmente es simplemente una religión ok aquí estamos viendo que personas en europa aunque estamos hablando ya de europeos que practican el judaísmo desearon hacer un movimiento político para crear un estado judío no no tiene que ver nada con religión lo que tiene que ver es con fundar un estado para israel ok pero cuando entran terceros siempre se complica la situación en este caso al principio del siglo 20 entra el imperio británico para asegurarse de que este estado se fundara ok pero no había escogido a palestina como el lugar para hacerlo inicialmente ok primero se había ofrecido a uganda un territorio supuestamente inhabitado en uganda en áfrica y también habían ofrecido a argentina imagínense usted si llegan a decidir irse para uganda o para argentina esta situación estuviera pasando en esos lugares el apoyo británico a la declaración balfour 1917 y el posterior mandato de la liga de naciones en 1922 impulsaron la causa lo que llevó a asentamientos judíos y al desarrollo cultural en palestina la creación del estado de israel en 1948 condujo a conflictos con las naciones árabes vecinas y organizaciones palestinas organizaciones sionistas en todo el mundo continuaron apoyando financieramente a israel y la inmigración judía a pesar de las distintas opiniones entre los judíos sobre la importancia de vivir en israel ok ahí ya estamos notando disputas entre las diferentes ramas de judíos sobre la importancia realmente de irse a israel para crear un estado estamos hablando de gente que muchos de ellos bien religiosos rabinos y sus familias y sus comunidades que dispersa por todo el mundo sin necesidad alguna de tener un país ok porque estamos hablando que el judaísmo es una religión habían judíos que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando aunque con esta idea vamos a ver lo que opina un rabino sobre este tipo de conflictos how we used to live together and we babysat each other's children we lived in total peace this concert that is why the very religious around the world we stand in total support we hurt we cry with the palestinians we are humiliated because design is took our religion and they're using it as a tool to occupy to intimidate to silence other people because if you speak up against them you call the anti-semitic so we 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 the religious communities uh stay in that opposition how do you oppose the zionist movement well the first thing is we believe we first of all we we do not accept it we do that part but participate with them we have the very religious communities doesn't uh does not serve the army certainly not um the day uh they they don't go voting they have nothing to do with the state ok como pueden ver este rabino está explicando como los judíos y el mundo árabe vivían sin ningún tipo de problema yo no sé si ustedes han escuchado mucho si la combinación de religión y estado no funciona porque obviamente las naciones son diversas no independientemente cual sea hay hasta diferencias entre musulmanes hay muchas diferencias entre judíos como expliqué anteriormente no no todo el mundo practica la misma religión de la misma forma entonces por ende por qué mezclar el estado con una sola religión cuando lo que estás buscando es imponer ese tipo de práctica encima de toda una nación y sucede también con el islam no hay muchos países en el medio oriente donde han mezclado el islam con el estado no con el gobierno y cómo dictar a una nación entera pero estos sionistas políticamente desarrollan la idea de crear un estado de israel en palestina dado a que las tribus de israel se originaron allí aunque así que me gustaría entrar un poco en eso porque eso casi ni se menciona en los medios de comunicación ok comienzo con judea judea fue la antigua región ubicada en la levante meridional históricamente asociada al pueblo judío y su historia jugó un papel significativo en las narrativas bíblicas del antiguo testamento el término judea se deriva del nombre de la tribu de judá una de las 12 tribus de israel que también incluía rubén simeón levi dan neftalí gad hacer y sacar sabulón efraín manasés y benjamín obviamente estas son pronunciaciones en español no de unos nombres en hebreo judea era conocida por ser la tierra natal de la tribu de judá y comprendía también los territorios de benjamín simeón y partes de leví durante la antigüedad los reinos de israel y judá eran dos entidades distintas el reino de israel en el norte estaba compuesto por 10 de las 12 tribus mientras que el reino de judá en el sur consistía principalmente en la tribu de judá junto con benjamín y partes de leví en el año 722 antes de cristo el reino de israel fue invadido y conquistado por los asirios lo que llevó a la dispersión de las 10 tribus del norte el reino de judá centrado en jerusalén continuó existiendo durante varios siglos pero también fue invadido llevado cautivo por los babilonios en el 586 antes de cristo marcando un periodo significativo en la historia judía conocido como la cautividad babilónica que tuvo un profundo impacto en el desarrollo religioso y cultural del pueblo judío ok como podemos ver según la historia oficialista las tribus han sido invadidas no varias veces por varios imperios esto también incluye romano el otomano turco ok pero yo también me voy en mi viaje y me hago mis preguntas ok como historiador hago diferentes preguntas porque no todo es como te lo venden no todo lo negro es salsa soya hay veces que te quieren vender una información de cierta forma pero realmente no cuadra con con lo que uno está viendo no y me fui en el viaje preguntándome a ver dónde quedaban exactamente estas tribus de israel en el territorio palestino hace miles de años atrás y encontré un mapa de la onu donde ubican las tribus de israel encima de un mapa actual ok para uno tener una buena idea de dónde quedaban estas tribus y lo primero que me llamó la atención fue gaza ok gaza se menciona mucho los medios de comunicación porque allí es donde está en la organización jamás ubicada donde viven dos millones de personas y donde lamentablemente han muerto sobre cuatro mil niños ok como podemos ver parece ser que gaza era parte de egipto y ninguna de las tribus de israel controlaba ese territorio y eso lo que me demuestra a mí es que aquí esto no es un supuesto retorno a su territorio natal porque gaza no era parte de ninguna de las tribus de israel ok pero si vemos que judá llega hasta el territorio actual de egipto rubén gad y manasé se encuentran en jordania y parte de siria y hacia el norte tiene varias tribus que están ubicadas en territorio del líbano ok y qué casualidad que israel actualmente tiene conflicto con todos estos países ok así que si nos vamos a dejar llevar de que israel tiene el derecho no de volver y sacar a todo el mundo que esté en el medio para volver a organizar su territorio ancestral como un estado judío entonces deberíamos de considerar lo mismo por otra gente y otras naciones especialmente aquí en los eeuu no porque si vamos a justificar lo que está pasando actualmente en palestina porque israel merece no volver a su territorio ancestral hay que hacer lo mismo acá ok especialmente con el pueblo mexicano y los pueblos y naciones nativo americanas ok si usted compara un mapa de los eeuu cuando comenzó todo y ahora va a notar que mucho territorio ha sido invadido y robado no a todo este pueblo ok méxico antes llegaba hasta casi oregón colorado arizona texas así que yo no encuentro cómo es posible que podamos justificar la muerte de sobre 4000 niños y niñas inocentes que no tienen nada que ver con lo que pasó hace 2000 años atrás pero esto sigue complicándose porque como le mencioné el imperio británico entra en el siglo 20 no a esta disputa en el 1917 un 31 de octubre las fuerzas británicas conquistan a palestina poniéndole fin a un orden islámico de 1400 años creo que podemos considerar no que es extremista de que busques ayuda imperial externa para conquistar una gente que lleva viviendo allí 1400 años independientemente como hayan llegado allí llevan 1400 años así que las generaciones actuales no tienen culpa de lo que pasó hace 1500 años atrás ok entre 1918 y 1947 comienza la inmigración masiva de judíos desde europa hacia el territorio palestino ok entre ambos años la población judía aumentó de un 6 por ciento un 33 por ciento aunque esto lo estoy sacando de la plataforma noticiosa de al jazeera aquí en pantalla para las personas que no estén viendo el episodio y sólo estén escuchando tengo una gráfica demostrando el aumento no de la población judía entre el año 1920 en 1946 donde 376 mil 415 inmigrantes judíos mayormente desde europa inmigraron no hacia palestina y según la gráfica la década de los 30 fue donde un aumento significativo no y eso lo podemos atribuir al régimen nazi en alemania expulsando a miles y miles y miles de judíos no en en 1947 hubo una resolución propuesta no por la onu donde el estado judío iba a controlar 55 por ciento del territorio palestino y el estado árabe un 45 por ciento mientras que la ciudad de jerusalén iba a estar bajo control internacional yo pienso que este tipo de hazaña tiene que estar apoyada por algún poder imperial porque de otra forma fuera bien difícil no ella a la onu como pueden ver se involucró tratando de crear ese estado judío pero todo 15 de mayo el mundo árabe conmemora el nagba lo que significa catástrofe ok en el 1948 después de haber ocupado tanto territorio israel comienza a expulsar familias palestinas de su territorio y esto fue logrado con fuerzas militares sionistas financiado no por los eeuu por gran bretaña por occidente realmente estamos hablando que expulsaron a 750 mil personas palestinas y capturar un 78 por ciento del territorio históricamente palestino en pantalla estoy demostrando una foto del 1948 de un grupo de personas no en ese proceso y abajo tengo una foto del actual conflicto en este año 2023 y como algunas personas en la calle están viendo los estragos no las consecuencias de un bombardeo pero esto no para aquí en el año 1967 encima de haber ya expulsado no a los palestinos de su territorio israel ocupa a gaza y al west bank como pueden ver gaza queda hacia la frontera con egipto y es un territorio con una costa no donde está el mar mediterráneo y el west bank queda hacia el este donde viven la mayoría no de los palestinos actualmente pero ahora estos territorios han sido ocupados también militarmente y encima de eso también israel ocupó a los galen heights en siria y la península sinaí en egipto estamos notando mucha agresividad militar de parte de israel es bien impresionante no que una gente sufra presencia militar extranjera desde el 1917 y que los primeros pactos de paz entre ambos pueblos ocurran a finales de los 90 y me refiero a los acuerdos oslo aunque esto sucedió en el 1993 y 1995 donde la organización de liberación palestina y el estado de israel acuerdan a que israel va a controlar el 60 por ciento del territorio del west bank mientras hay un control en conjunto de un 22 por ciento de ese territorio y palestina se queda controlando un 18 por ciento definitivamente un acuerdo bien complejo yo no le veo una solución pacífica a esto realmente yo recuerdo en los años 90 siendo niño y viendo las noticias y viendo al presidente clinton reunirse con yasir arafat en ese entonces el líder no de la organización de liberación de palestina y el entonces presidente de israel que no conozco su nombre de aquel entonces y como hicieron el pacto aparecía mucho la televisión se daban la mano recuerdo que siempre había una disputa de quién iba a entrar primero a los edificios donde se iban a reunir porque según estas culturas no en el medio oriente el que entra primero es el menos que tiene poder y siempre empujaban a yasir arafat para que entrara primero y clinton se reía y los empujaba a ambos no hacia el edificio pero el que se hayan hecho estos acuerdos de paz no significa que así se ha mantenido por tanto tiempo no siempre ha habido violencia especialmente desde israel hacia palestina dado a que tiene mucho más poder ok en el año 2020 se complica la situación aún más dado a que envían de 600 mil a 750 mil personas desde israel para ocupar diferentes territorios en el west bank y estos son los vídeos que vemos no en las redes sociales en las noticias de ciudadanos de israel matando no disparando a otra gente ocupando espacio bajo la administración del presidente estadounidense donald trump en ese mismo año se propuso un mapa conceptual donde israel iba a tener un control de 85 por ciento y palestina un control del 15 por ciento del territorio pero la avaricia llega a un punto que el presidente netanyahu de israel propuso a que el mapa conceptual le entregara más territorio a israel no en este caso en 1236 kilómetros cuadrados cuando la administración de trump propuso 964 kilómetros cuadrados en el west bank ahora lo que yo no entiendo es que somos bien rápido para repetir que cualquier organización político militar del mundo árabe automáticamente son terroristas pero dígame usted si no piensa que esta actitud de israel por tanto tiempo no comenzando a principios del siglo 20 no son actos terroristas vamos a ver lo que significa terrorismo primero entonces ok según la real academia española terrorismo significa dominación por el terror sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror y en mi opinión la definición más completa actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado pretende crear alarma social con fines políticos ok dígame usted si los imperios de gran bretaña el imperio estadounidense y el estado de israel no caen bajo esa definición ok así que yo no voy a servir de vocero de los medios de comunicación masivo para llamarle terrorista a cualquier organización política y militar que se forme en palestina cuando ustedes han hecho lo mismo por tanto tiempo lo que no nos podemos dejar llevar por 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 los medios de comunicación lo que tienden a confundir a la gente a desinformar y voy a ser bien claro yo no estoy de acuerdo políticamente con la ideología de jamás ok pero tampoco puedo describirla como lo describen los medios de comunicación masivo porque el estado de israel ha sido terrorista también ok los imperios todo imperio que se forma en el mundo son terroristas también causando estragos en países ajenos no es una cosa bárbara es una cosa bárbara como es posible que ustedes tengan un récord histórico de ser terrorista pero cualquier organización que se forme como consecuencia de tu ocupación son terroristas automáticamente tú sabes yo no voy a servir de vocero para para los medios de comunicación de esa forma así que vamos a entrar a quienes jamás que es la organización jamás ok jamás que significa movimiento de resistencia islámica en árabe controla políticamente la franja de gaza un territorio de trescientos sesenta y cinco kilómetros cuadrado habitado por más de dos millones de personas bloqueado por israel fundado en 1987 jamás surgió durante la primera entifada como una rama de los hermanos musulmanes creando las brigadas es al din al kazan para luchar armadamente contra israel con el objetivo de liberar la palestina histórica y ofreciendo programas de asistencia social a las víctimas palestinas el grupo se opone firmemente a los acuerdos de paz de oslo está comprometido formalmente con establecer un estado palestino dentro de sus fronteras por cualquier medio que sea necesario designado como organización terrorista por varios países jamás forma parte de una alianza regional con irán siria y hezbollah en líbano ok así que a mí me gustaría proponerle ustedes no que hagan el ejercicio de ponerse los zapatos de esta gente estamos hablando que gaza es una prisión al aire libre allí le quitan la luz el internet el agua las vías para que lleguen suministros de diferentes países hacia gaza aunque estamos hablando que hay dos millones de personas viviendo allí aunque estamos hablando de un lugar bien pequeño territorialmente hablando una población bien densa entonces en en condiciones extremas obviamente van a surgir organizaciones extremistas y en este caso jamás es una de ellas pero jamás no es la única organización política militar que existe en palestina son nueve en total ok entre ellas también está el frente comunista palestino ok hay otra organización comunista también pan árabe y la organización que históricamente ha defendido no la la dignidad de palestina es la organización de liberación palestina no ahora cada acción tiene su reacción y yo estoy viendo aquí de que si israel continúa haciendo lo que está haciendo se va a enfrentar con otras organizaciones igual o más extremistas que jamás en el futuro lo que si usted ve los vídeos de estos niños y niñas sufriendo que perdieron a sus seres queridos que milagrosamente han sobrevivido no edificios cayendo la encima por bombardeo créame que de aquí a 20 años o 30 años vamos a ver otras organizaciones bien fuertes a menos que ninguno de los países árabes haga absolutamente nada por defender a palestina y el estado de israel logre una limpieza étnica en el área ok pero yo dudo que eso pase si si la dejan lo hace pero yo dudo que eso vaya a pasar pero aquí lo que hay que entender es que tenemos que ver jamás como una consecuencia de la ocupación del estado de israel no como la causa de este problema porque jamás se fundó en el 87 como les leí aunque jamás no nació de la noche a la mañana otra cosa también cuando jamás se funda el estado de israel financea parcialmente jamás para que se enfrente a la organización de liberación de palestina eso es algo que no mencionan en los medios de comunicación que es información pública para que israel se asegurara que se creara una división entre palestina para conquistarla más fácil financió parcialmente jamás para que jamás se enfrentara a la olp así que no hay que estar de acuerdo con las políticas de jamás para apoyar al pueblo palestino y abogar a que cese el fuego aunque una cosa no tiene que ver con la otra aquí estamos cayendo mucho en el tribalismo de que maldita sean los judíos que maldita sean los musulmanes que estos son unos terroristas etcétera etcétera cuando la realidad es mucho más complejo que eso esto no es blanco y negro aunque los medios de comunicación logran siempre confundir a las masas para que haya división aunque vamos a ver ahora lo que dice el doctor geber mate aunque este doctor es un médico sumamente respetado no en el mundo de las ciencias y en la academia y aquí en pantalla estoy demostrando una pregunta que dice se podrá diferir de jamás mientras se aboga por el pueblo palestino vamos a ver lo que dice geber mate i'm personally a holocaust survivor as an infant um i barely survived my 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 grandparents were killed in auschwitz and uh most of my extended family was killed i became a zionist this dream of the jewish people resurrected in their historical homeland and the barbed wire of oschwitz being replaced by the boundaries of a of a jewish state with a powerful army and then i found out that it wasn't exactly like that that in order to make this jewish dream a reality we had to visit a nightmare on the local population and there's no way you could have ever created a jewish state without oppressing and expelling the local population jewish israeli historians has shown without a doubt that the explosion of the palestinians was persistent it was pervasive it was cruel it was murderous and with deliberate attempt so that's what's called the nakpa in arabic the disaster or the catastrophe there's a law that you cannot deny the holocaust but in israel you're not allowed to mention the nakpa even though it was at the very basis of the foundation of the state i visited the occupied territories russell during the first intifada i cried every day for two weeks at what i saw the brutality of the occupation the petty harassment the murderishness of it or cutting down of palestina olive groves the denial of water rights the humiliations and this went on and it's much worse now than it was then it's the long it's the longest ethnic cleansing operation in the 20th and 21st centuries i could land in tel aviv tomorrow and demand citizenship under the right law of the right of return but my palestinian friend in vancouver hana kawas who was born in jerusalem can't even visit now if i have the right to return after 2000 years how come hana hasn't got the right to return after 70 years so then you have these miserable people packed into this horrible people call it the world's largest outdoor prison which is what it is you don't have to support hana's policies to stand up for palestinian rights interesante como este señor describió a su familia como sionistas no porque vivían en europa no provienen de territorio palestino históricamente hablando son de europa no y su familia sufrió el holocausto no en manos del régimen nazi en hungría al final del día podemos ver ahí de que no hay que estar a favor de jamás para abogar por el pueblo palestino ok anteriormente había mencionado la intifada persona que no sepa lo que es eso el intifada es simplemente una rebelión no del pueblo palestino hacia el estado de israel la primera intifada entiendo que fue para el 1987 aunque la segunda fue para el año 2000 y la tercera en el 2014 tenemos que ver cómo sigue el desarrollo de este actual conflicto porque no sé si la consideren la cuarta intifada o continuación de la del 2014 ok independientemente de los conflictos culturales religiosos políticos mucha gente está pidiendo paz el mismo yacir arafat en el 1994 si no me equivoco ganó el premio nobel de la paz el año anterior creo que fue en eso en mandela en el 93 así que estamos hablando de líderes de organizaciones políticas y militares palestinas están ganando el premio nobel de la paz no sé no se olviden estas cosas no se mencionan comúnmente en la en las noticias y es porque quieren crear una narrativa a favor del estado de israel y lo y lo veo bien injusto lo veo como engañoso también ok cuéntenme la historia completa y después yo caigo mi propia conclusión no tienen que manipular la forma de yo pensar que ironía no como líderes de este pueblo que tanto se critica que tanto se juzga como uno violento uno terrorista como estos líderes han ganado el premio nobel de la paz y arafat gana el premio nobel de la paz por haber sido una persona clave en el diálogo en el oriente inmediato esto es el medio oriente no estos países árabes donde no hay una definición o un consenso internacional de sus fronteras con otros países y causa obviamente conflictos y él fue parte no clave para que hubiera más diálogo que conflictos bélicos ok y recientemente también la onu se fue a votos donde 120 países partícipes de la onu optaron para que cese el fuego en palestina y todavía eso no ha sucedido eso para que usted vea el tipo de poder que tiene la onu en el mundo y el poder que tiene los estados unidos o cualquier otro poder imperial dentro de esta organización internacional y cómo hacen lo que les da la gana 14 países se fueron en contra y 45 países se obtuvieron en este voto en estos días también hubo un voto no para que culminara el embargo económico a cuba por parte de los estados unidos ok estamos hablando que ya han sido 33 años consecutivos donde la mayoría de los países partícipes de la onu han votado para que culmine el embargo en cuba y eso tampoco ha sucedido eso es para las personas que creen que el embargo no existe aunque pero eso es un tema para otro día ahora cómo es posible que este tipo de violencia continúe aunque después que la onu haya votado estamos hablando que uno de los países principales no en esta organización son los eeuu además de francia gran bretaña rusia y la china ok pero aquí en pantalla estoy demostrando muchos de los conflictos de los eeuu en el medio oriente que estamos hablando de que en 1980 tuvo conflictos con irán en irak 1990 al 91 2003 a 2011 donde no se encontraron armas de destrucción masiva ok del 1982 al 84 con el líbano en libia 2011 esto fue cuando mataron a gadafi ok libia es en el continente africano pero al tener mucha influencia musulmana pues obviamente la catalogan como parte del medio oriente de creo que es un error a nivel internacional especialmente cuando se trata de mapas pero los poderosos son los que construyen estos mapas no estamos hablando de afganistán 2001 al presente ya eeuu la mayoría de la presencia militar se ha tenido que ir del país afganistán es un lugar donde le llaman el cementerio de los imperios estamos hablando de que los británicos intentaron conquistar en el siglo 19 no pudieron pero en los eeuu también no este no pudieron conquistar lo que hay siria 2014 el presente y yemen 2015 el presente repetía yemen de nuevo por error como pueden ver en pantalla 2001 el presente pero me refería más a pakistán un país que ha colaborado bastante con los eeuu para batallar con el terrorismo ok no es casualidad de que eeuu ha estado bien presente en siria y en yemen 2014 a 2015 no hacia el presente porque esto tiene que ver mucho con recursos naturales también no tan solo por simplemente ser frío y ser bien bárbaro no y matar gente inocente esto tiene su explicación pero nunca su justificación aunque yo nunca voy a justificar lo que está pasando siempre voy a apoyar a la población oprimida que no tiene cómo defenderse y por consecuencia se forman estas organizaciones extremistas tratando de contraatacar lo que les sucede aunque así que no podemos decir que el origen de todo esto es jamás pero mira qué interesante la opinión de otros rabinos sobre la violencia hacia el pueblo palestino y como el mundo árabe ha aceptado al pueblo judío independientemente y no 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 i must tell you, i didn't believe what i saw, i just passed the border from spain into merocco, straight are going over the border, muslim people come to me, rabbi please bless my children, i couldn't believe it, after 70 years of love church, what's going on there, what's going on there, they are completely not hatred, how can that be, this is unbelievable, unbelievable, but this is a fact that I saw with my eyes, everybody can see that. Estamos hablando de que la injusticia que le está sucediendo al pueblo palestino no ha sido contraatacado por el mundo árabe aún, ellos saben muy bien incluyendo Arabia Saudita, Irán, Siria, Turquía también que es musulmana, ellos sí le han llamado la atención a Israel, pero todavía no han atacado porque si atacan, saben muy bien que se puede formar una guerra mundial, en este caso Israel siendo defendida, no, por el OTAN y los Estados Unidos, si fueran tan salvajes como la gente lo describe, hace rato hubieran atacado, ok, así que en mi opinión valdrá la pena, no, a que cese el fuego, pero yo también tengo mi luz, no, la que me queda, y tengo mi oscuridad también, y he tenido que cogerlo con calma, no he dejado de ser funcional, este conflicto yo lo vengo siguiendo hace años, y como les digo, esto no comenzó el 7 de octubre, pero al mismo tiempo la oscuridad me dice a mí, no voy a tolerar las amenazas, no voy a tolerar ningún tipo de diálogo, mientras mucha gente inocente está sufriendo, que aprieten los botones que tengan que apretar, ok, yo llego a un punto en que ya se está hablando mucho de violencia, pues tiren pa'lante, y que se acabe esto de una vez y por todas, y los que sobrevivan, que reconstruyan un mundo nuevo, pero mi luz desea de que esto cese, de que no maten a más niños y niñas, porque honestamente ellos no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con la barbarie que está pasando, ellos no han influido a que esto suceda, consecuencias negativas, no, de la guerra, pero si ellos verdaderamente quisieran que se resolviera el problema, deberían de reconocer el estado palestino y abogar a que se reconozca internacionalmente para que organizaciones como jamás ya no sean necesarias, ok, porque si el estado palestino existe y ya hay un acuerdo para que cada cual tenga el territorio que vaya a tener, ya este tipo de organización no es necesaria, pero lamentablemente esto va a continuar pasando si no se le da el reconocimiento a una parte ni a la otra, ok, así que yo no veo una solución pacífica para esta situación, y lo que puede pasar es un conflicto bélico en grandes escalas, ok, pero esto también es un negocio, hay que entender que el negocio no ha desaparecido en todo este conflicto, número uno, las guerras causan, no, ventas de armamento, y si usted se da cuenta, compañías norteamericanas, no, de armamento y de manufacturación de tanques militares y etcétera, están haciendo mucho dinero, sus acciones han aumentado bastante, por ejemplo, hace poco estaba leyendo un artículo en la plataforma Jacobin que titula Military contractors are framing the Israeli war and Gaza as a win for investors, ok, contratistas militares han enmarcado la guerra de Israel en Gaza como una victoria para inversionistas, ok, mira como piensan estos capitalistas, ok, esto es para las personas que piensan que el capitalismo no es un problema bajo el marco legal de occidente esto es permitido, ok, para que estas compañías sigan manufacturando, para que sigan vendiendo, para que el complejo industrial militar siga en crecimiento, abarcando poder hegemónico en el área, las guerras son necesarias, ok, entonces, eh, es un problema grave, y esto es un negocio, ok, estamos en una situación bien seria, bien seria, así que yo en lo personal no le tengo miedo a que se forme una guerra, eso no es algo nuevo, métanse en manos si se van a meter manos, pero al mismo tiempo me duele mucho, ¿no? ver mucha gente morir, especialmente estos niños y niñas inocentes, no, no vale la pena, no vale la pena, y estas son las consecuencias, ¿no? de la avaricia imperial, ¿no? y ese es mi conflicto, ¿no? de luz y oscuridad dentro de mí, ok, y encima de eso, esto es algo que pueden seguir investigando en el futuro, si desean, para mí esto tiene que ver mucho con gas natural, hay intereses que los gases naturales de la India se han distribuido por el Medio Oriente hasta llegar hasta Europa, ¿no? y Europa antes le compraba gas natural a Rusia, pero obviamente le han montado sanciones, la han bloqueado, ¿no? para que esa venta no continúe explotando, eh, literalmente explotando, ¿no? los gasoductos desde Rusia hacia Europa, y entonces también han bloqueado a Irán, que es el segundo país en el mundo con más recursos en gases naturales, eh, ya Irán y Rusia son enemigos de Occidente, y ahora la India sí puede ofrecer ese producto, pero para que puedan distribuir efectivamente el gas natural desde la India hasta Europa, tienen que desaparecer a Palestina, tienen que desaparecer a Jordania, este, el Líbano, ¿no? estamos hablando de que esto puede ser un conflicto bien serio en el futuro, todo por recursos naturales, pero lamentablemente al ser humano le hace falta mucho crecimiento, mucho entendimiento, mucha comunicación, aquí esto de verdad hace que uno le pierda esperanza, ¿no? a la humanidad, ¿no? a la humanidad, yo estoy a punto de perderla por completo, honestamente, eh, pero nada, espero que esto le haya servido a la persona que lo necesite como un comienzo, ¿no? a entender, eh, este conflicto tan complejo, y nada, los quiero, me quedo corto, gracias por el apoyo siempre, y pa'lante. Gracias por ver el video.